Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. Señor compatriotas, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de mil y cuatro mil hondureños que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Digna Valle Valle ya está informada de la logística que han llevado a cabo sus hermanos. Desde la prisión se presume que también posee información de la gran fortuna que el lugarteniente Urbina Miranda y mano derecha de Miguel Anulfo y Luis Alonso Valle Valle dejó enterrada en caletas montañosas de Honduras. Lo cual esperan tener el momento preciso donde tendrán la cobertura del rescate del dinero proveniente de los envíos de la droga. Con respecto a los Valle Valle, ya hay cuatro miembros de la estructura libre. El caso más significativo es el de Digna Valle, la primera en ser capturada de este clan, pero que recuperó su libertad a finales de 2018. También goza de libertad Marlene Griselda Mayargueta, esposa de José Inocente Valle desde 2020. Otro que dejó la prisión fue el hermano de esta última, José Raúl Mayargueta, en 2021. El último en salir de la cárcel fue Gerson Stanley Ortega Valle, hijo de Digna Valle, a quien el año pasado se le denegó una preliberación compasiva, pero los registros más recientes indican que fue puesto en libertad en julio de 2022. Los líderes de este clan no gozan por ahora de la misma suerte, ya que los hermanos Luis Alonso y Miguel Anulfo Valle Valle tienen fecha de libertad hasta 2040. Al menos dos miembros del cártel de los Valle Valle estarían recuperando su libertad el próximo año luego de pagar sus condenas por narcotráfico en Estados Unidos. Un tercero quedaría libre en 2024 y un cuarto en 2025 a los registros penales y judiciales de estos casos. De esta forma, estos cuatro sujetos se sumarían en los próximos años a la lista de otros cuatro integrantes del poderoso clan que montó su imperio de la droga en Copán, al occidente de Honduras, que ya salieron de prisión. También está previsto que este año saldrá en libertad Dilo Nolasco Argueta, socio del clan Valle Valle. Así poco a poco están dando turno dentro y fuera de la cárcel, haciendo del imperio criminal más fuerte y poderoso. Para seguir cometiendo actos ilícitos en los envíos de sustancias y contrabando, sumando la salida de otro socio de este clan que pican y se extienden. Mientras que Dilo Nolasco Argueta, socio de este cártel, quedaría libre el 13 de julio de 2023. Los siguientes en la lista son Aristides Díaz Díaz, con fecha para salir el 22 de diciembre de 2024, y José Adalía Maya Argueta, cuñado de los Valle Valle, quien quedaría bajo libertad el 2 de abril de 2025. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán. La estructura sigue intacta. Fuentes anónimas, por seguridad, dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. A la justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Sin saber lo que está por suceder, el abogado Raymond Colón asegura que probará la inocencia del expresidente a como dé lugar. Pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, en este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Hernández sirvió dos mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022, cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. La Fiscalía estadounidense lleva un laxo de tiempo insistiendo una y otra vez en que Honduras es un narcoestado. Más declaraciones y detalles. Tres días después, Tony le informó que había hablado con su hermano y que sí necesitaba el dinero, pero con una advertencia de Juan Orlando Hernández, que tengan cuidado con las cámaras y las fotos. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El acusado además reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y en varias oportunidades escoltó personalmente los cargamentos que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.